Muy, muy, pero muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo programa del Grito del Silencio transmitiendo en vivo a través de la 91.1 Radio Mural FM para todos Hipoletti y alrededores y recuerden también para todo el país y el planeta Tierra a través de www.radiomuralfm.com.ar ¿Qué tal Tony? ¿Cómo estás? Hola Claudio, ¿todo bien? Sí, digamos que sí, sí, sí. No, es temas que por ahí vamos a hablar hoy, ¿no? Viste que se amó un revuelo con esto que dijo la nata con Florencia de Alavé. Sí, sí, sí. Cuando podamos desmenuzarlo porque está bueno. Hola a todos, ¿qué tal? Pero también menciono parte de lo que es la patria panelista. La patria panelista, sí, algo que... Claro, si no, como que todo el mundo habla y yo he visto acá en las zonas cada cosa, frente a cámara, escuchando por radio, por favor. Es como que la autorización para ser locutor te avala para poder decir cualquier cosa. Pero está bueno esto de lo que vamos a tratar de desmenuzar hoy. Yo lo asocio con lo común tiene que ser vulgar. ¿Viste? ¿Tiene que ser vulgar lo común? Una cosa es lo simple, ¿no? La esencia, lo invisible, como decía Principito, las cosas simples de la vida. Por ejemplo, no hay nada más perfecto para mí que un... ¿Vos viste el diente de león? Sí. Bueno, perfecto. El diente de león es perfecto. Y es tan sencillo. Bueno, entonces, digo, tiene que lo vulgar, tiene que primar. Y eso es un tema que a mí realmente me molesta, ¿no? Tenemos que atarlo todo con alambre, ¿sí? Porque sea algo... No, bueno, pero mucho esfuerzo común. A ver, no. No, no, no. Me parece que no, porque estamos nivelando para abajo. O sea, porque estés frente a un micrófono y porque tengas la mejor voluntad, vas a decir aiga y te vas a comer las heces. Me parece que no, me parece que no. Bueno, te comento que me llegó la invitación para formar parte de este grupo de periodistas que trabajan bajo la concesión de género. ¿Te acordás que Leiana Hendel, así que me llegó? Bueno, así que hay que tener cuidado con lo que decimos, con esto de género. Y vamos a hablar sobre esa polémica que se armó, porque hoy creo que tenemos invitados también a la gente de la Fundación IRN, ¿no? Exactamente. El tema de trata. En un ratito más van a estar aquí en los estudios de género. Bien, sobre esta discusión que hay del síndrome, ¿cómo es? Parental. Algo que según los psicólogos dicen que no existe eso. Cuando madres, algunas madres, ponen en contra a los hijos con los padres, ¿no? Todo este grupo de padres que se ha formado, que no pueden ver a sus hijos, etcétera. El conocido síndrome de alineación, alineación parental. Exactamente, síndrome de alineación parental. Que los psicólogos dicen que la Organización Mundial de Salud, que no existe, pero que sí hay influencias de, así como los chicos mienten, que la gente dice, no, los chicos no mienten. Sí que mienten. ¿Vos robaste este caramelo? No, mienten. Los chicos mienten. O sea, es un verso eso que no mienten. Bajo determinadas cosas, no mienten. En la cámara GESEL no mienten, ¿sí? Es decir, tienen que haber un lavado de cerebro, porque supuestamente el síndrome ese de alineación parental habla de que se puede hacer un lavado de cerebro a los chicos para ponerlos en contra de alguno de los, este, de la mamá o el papá. Bueno, pero hay influencias, sí. Vamos a hablar un poco de eso también. Por supuesto. ¿Vos tenés alguna otra cosa? Sí, como siempre, este, bueno, agradecerle, como en cada uno de nuestros programas, a Patricio Sandoval y a Imi Torres, consultorios psicológicos, atención a niños, adolescentes y adultos, tanto en particular como con obras sociales. Y atención con eso. Pueden pedir turnos o consultas a los siguientes números, si tienen para anotar, aprovechen, 299-55-11-087 o al 299-629-0-555. Tanto en Cipoletti como en Cinco Saltos, este, tanto Patricio Sandoval como Imi Torres van a estar a disposición de ustedes, son los psicólogos del grito del silencio. Y recordarles también las vías de comunicación. Sí. Aprovechen hoy la presencia de las chicas de Fundación Irene y después los temas que se van a ir tocando, hoy podemos hacer un poco de asociación libre también con todos estos temitas que están flotando, dando vuelta en el aire. Así que, bueno, pueden contactarse con nosotros, recuerden, a través de las redes sociales, como por ejemplo, Facebook, el grito del silencio es nuestra página, así nos pueden encontrar, fácil y sencillo. Y después en Twitter nos encuentran... Ah, Twitter, yo decía Twiz. Twiz. Twiz, Twitter, Twitter. Estamos con un tuit capaz que... Claro, sí, los Twiz, en un conjunto. No, los Cuiz. No, es verdad, es un grupo. Es un grupo, sí. Bueno, pero en este caso nada que no tiene conmigo. Echa el estudiante. Exactamente, exactamente. Pero bueno, nuestra cuenta, que en este caso no es de un grupo musical, es arrobaegdsradio. Arrobaegdsradio. Radio. Y nuestras cuentas particulares de Twitter... Que las ponemos a disposición del pueblo. Por supuesto. Exactamente, somos populares. Totalmente. Somos del pueblo, nos debemos al pueblo, y por el pueblo, y desde el pueblo. Reivindicamos la manía persecutoria, por eso les pedimos que nos sigan. Exactamente. Arroba temiglianelli, la cuenta de Tony Miglianelli, y arroba Claudio Javi, guión bajoer, mi cuenta de Twitter. Bien, me permitís hacer un reconocimiento, hemos recuperado a nuestro comandante supremo de las fuerzas tecnológicas, Don Ivo Colucci, ahí en los controles, que volvió después de estar haciendo experimentos en la nieve, así que después subió algunas fotos, ¿no? ¿Me contaste vos? ¿Sí? Hay fotos interesantes, te digo. Bien, va. Hay unas fotos con dos chicas, que creo que son, ¿cómo es que se llaman? Las instructoras. Las instructoras, sí. Nada mejor tras una separación que dos instructoras de esquí. Mirá vos. Es lo mejor. ¿Cierto? Sí, sí, mirá, lo descubre, lo descubre la cara. Bueno. Permitime, porque acaba de llegar un mensaje, lo comunicamos, repetimos rapidito. Estaban pidiendo que, por favor, repitamos los teléfonos de contacto de Patricio y de Amy. Les repito, entonces, 299-55-11-087, repito, 299-55-11-087 o 299-629-0-555. Las vías de comunicación, entonces, para contactarse con Amy o con, obviamente, con Patricio, ¿sí? Yo en algún momento voy a ir a... los voy a llamar, ¿eh? Ando con cierto grado de saudadis. Ajá. ¿Sabés lo que es saudadis? Estoy tratando de... No, me extraña. ¿Qué tengo que saber? A ver, ¿no viste Doctor Chivago? No, no miro tele. No, cine, bueno, mal hecho, mal hecho. Futuro psicólogo, usted tiene que tener una cinemateca en su casa. Una cinemateca. Cinemateca. Bueno, saudadis. Ah, no, pará, 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 ahora que lo digo. Pero fuiste a Badolinas. Sí, fuiste a Badolinas. No, no, no. ¿Al final no fuiste? No, no entré, no entré, mucha gente, no. ¿No eras los mil que estaban afuera, ¿eh? No, ni ahí. Para ver a... No, 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 no tengo mucha paciencia para eso. Y te estás, me parece, estás tomando un aura, así como... No, vos me contagiás. Antimasa. No, pero te iba a decir que hablando de que no miro películas, sí miro películas. El fin de semana fui a ver Las Tortugas Ninjas, sí. Ah, con tu sobrinito, con... No, 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 no. ¿Con alguna nena? No, no, fui con amigos. ¿Eso fue después de la tranca que se agarraron? No. No. ¿No? Jamás. ¿Las Tortugas Ninjas, que es la nueva? Sí. Ah, bien. Bueno. No sé, pero ¿cómo se llama? Está buena, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. La actriz por... No, muy buena película. Bueno, pero volvamos a lo que te decía yo de... Sí, dale. Saudadis. Saudadis es una palabra brasilera, portuguesa, que significa algo así como añoranza. Añoranza. Sí. Saudadis. Saudadis. Bien. Saudadis, añoranza. A mí me gusta mucho la dulzura del idioma portugués. Escuchar a... ¿Viste cómo le dicen? Un poquíño. A ver, es... Me mata, ¿viste? Yo escucho a una brasilera hablar, me mata. Y ando con Saudadis. Y vos sabés que esto es un tema que ya me viene acompañando desde hace unos 50 años. Saudadis. La frase sería, extraño algo que todavía no pasó. Bien. Extraño algo que todavía no pasó. ¿Nunca tuviste la sensación? De extrañar, como que sentís que algo... Porque algunos le llaman... Hubo una película incluso sobre eso, ¿no? Como que esto ya lo viví. No me acuerdo cómo se llama el término. Sí, déjà vu. Muy bien. No, esto... Sí, vendría a ser... Está bien definido. Sí, añoranza, ¿sí? Pero añoranza es algo que todavía no pasó. Así que en algún momento voy a tener que hablarlo. ¿Sabés qué es? Viste que yo nunca hablé del gobierno. Hoy voy a hablar del gobierno. Porque hoy estoy del lado del gobierno con respecto al tema de la ley de abastecimiento. Aunque te parezca... Porque hay que separar los tantos. Sí, sí, sí. Hay que separar los tantos, ¿sí? Pichón lo decía muy bien. Lo principal de lo secundario. Y este tema de la ley de abastecimiento, que es la ley Helvar también, se aplicó en 1973. Que era sobre los controles. ¿Vos sabías que en Estados Unidos unas empresas por general ganan entre 1 y 2 por ciento? Más o menos. No, deja, yo manejo la cámara móvil. Así te puedo mirar a vos. Ah, encima me la... Sí. Acá, sí, es. Sí, ahí. Ahí, para que vean todos. Vos juntos, vos y yo debemos ser los últimos solteros... Ah, no, con Ivo. No, pero... Los últimos tres solteros que quedamos en la zona. Vos imaginate, duermo cuatro horas promedio por día, porque obviamente el estudio, el trabajo y demás. Y te pone la cámara, pero, viste, imposible de simular. Bueno, pero a tu edad, a mí se me notarán las ojeras. Bueno, la ley de abastecimiento que propone el gobierno, yo te decía, en Estados Unidos, en esta parte las empresas ganan 2, 3 por ciento anual. Acá hay algunas empresas que han ganado 30, 40 por ciento. Ahora, vamos a analizar la ley de abastecimiento, porque también era un poco de control obrero. Sí, el obrero podía saber cuánto ganaba el patrón. El tema de la administración, de la coparticipación. Bueno, vamos a analizarlo después, porque en principio estaríamos haciéndole como un piquete al sistema capitalista y al libre mercado. Ahora, entre patria o muerte, liberación o dependencia. O como decía San Martín, prefiero que andemos en pelotas antes de arrear la bandera. Bien, yo estoy con esto. O sea, vamos después, pero obviamente la ley de abastecimiento con algunas condiciones. Porque acá nos pasamos de un extremo al otro. En la época de la corrupción, de, por ejemplo, YPF y los ferrocarriles, un juicio te pagaban 200 millones de mangos porque te rompías un dedo. Ahora pasamos a que nada. O sea, buscar el término justo. Porque en este país nos pasamos siempre de un mambo a otro. Así que vamos a hablar de eso. Entonces vamos a hablar de la patria panelista, que todo el mundo opina. Vamos a hablar de esto de lo de trata, que realmente está... Podemos rescatar de nuevo lo que hace la Casa del Encuentro con el tema de los femicidios. Y yo sostengo, sigo sosteniendo mi teoría, de que quienes matan pertenecen a una franja social. Que es la franja de más abajo, siempre. Y, ¿qué más? Después tenemos, por supuesto, mucha información académica. Académica. Y atención. Vamos a anunciar. Anuncialo vos, que a vos te gusta anunciar las cosas, dale. No, no, no. Pero por ahí... Te estoy mirando, mirá. Porque sé si me doy cuenta y me pones nervioso. Bueno. Pero bueno, no. Por ahí para los que están, o les interesa lo que es las neurociencias. Sí. Que hoy por hoy está, veo. Un poco de... No sé si de moda es la palabra, pero... Está de moda, sí. Está de moda. Sí, acá todo está de moda. Pero bueno, entonces, nada, eso. Atención, porque vamos a venir con un comunicado dentro de unos minutos que tiene que ver con una actividad organizada por el Instituto de Capacitación Gaia. Está también el Centro de Intervención Psicosocial de quien es el director, Tony Mila Nelly. El mismo, exactamente. Efectivamente, y bueno... ¿Y quién más? ¿Y la cátedra? ¿Cómo te gusta decir a vos? No, no, no. El grupo de... Está también, por supuesto, colaborando, como siempre, esto es... No, que colaboras, no, lo vas a organizar. No, no te... No te hagas... No, 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 no. No, vas a laburar, hermano. Un saludo muy grande para todo el colectivo de trabajo en Psicolálisis Implicado. Que el colectivo ponga en marcha, ponga primera y haga esto. Oh, pero ha cerrado. 20, ya tenemos la fecha. 20 de septiembre. 20 de septiembre. Viene Robbie Rosler para dar neurociencias y sexualidad. Búsquenlo. Búsquenlo en YouTube. Me vi, creo que ya me vi todos los videos. Todos los videos de YouTube. ¿Viste lo que es Robbie Rosler? Estuvo el otro día. Estuvo el otro día. En un instituto que lo trajo a una universidad privada. ¡Qué olor! ¿Qué olor? Sabía, sabía que algo... ¿Qué olor? Hablé con Robbie, pobre. Pero que a mí sí, bueno. Bueno, rescatemos lo que decía Lenin. Lenin decía que hay que ocupar todos los espacios, aún los espacios del sistema burgués capitalista. Lenin decía eso. Y realmente lo trajeron para dar una conferencia. Está bien. Bueno. Era... Pero me encontré... Era impresionante. Se fue todo el mundo. El 98% señoras y señoritas. Cuando entro al salón, me encontré con Chanel, Yves Saint Laurent, Armani, Giorgio... Leí la publicación que hiciste. Sí. Y lo cargaba, Robbie. Lo cargaba. Pero bueno. Bueno, vamos a hacer una pausa. Dale. Vos no te des vuelta, pero detrás tuya hay una morocha que está esperando. Que la estoy enfocando. Así que la vamos a invitar ahora a que se arriba. Perfecto. Vamos a la música, entonces. ¿Te parece que vamos a la música? Dale, cómo no. Comandante Supremo, en la bienvenida. Vamos a la música. ¿No? ¿No está diciendo? Bagún. Bagún. Estamos en el aire. Exactamente. 29 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Y tenemos... Te dije que tenías una morocha detrás, no me quisiste creer. No, no, no lo había visto. No, acá está la morocha. Ahora tienen este... Es televisión y radio. Es un vivo. Tenemos a Carolina Bagú de Fundación Irene. Que es la segunda vez que nos visita. Por suerte. Muy gustosos de tenerla acá. Y con novedades, Carolina, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Qué novedades hay? Bueno, tenemos un montón de novedades. Primero, quería agradecer a toda la audiencia de ustedes, de este programa, porque gracias a eso tenemos una serie de... me están haciendo señas de que hay un micrófono que no anda. A ver. Usamos cuál. Ahora sí. ¿Este sí? Sí. Ahí está, bien. ¿Este? Vamos a una voz. ¿Este sí? Empezamos otra vez. Decías que... Bueno, que quería agradecer a la audiencia de este programa, porque gracias a la difusión que tuvimos la vez pasada cuando vine, un montón de chicos universitarios nos escribieron a través de Facebook para ofrecerse, para trabajar con nosotros. Y están trabajando en los talleres que estamos dando en este momento en Los Hornitos, que es un barrio de Neuquén, que queda en el oeste. Sí, sí. Estamos dando talleres de sensibilización para los chicos de esa zona, que son chicos muy vulnerables por la situación en que se encuentran. Así que, bueno, tenemos a varios colaboradores, Pitu, Jesús, Jessy, que está enferma y le mando un besito, y Laura, y otra niña más que no me acuerdo el nombre porque la vi una sola vez. Bueno, y muchísimas gracias por eso, porque esto fue gracias a ustedes. Al contrario, agradecido a nosotros de que se puede sumar gente a la causa. Sí. Y los chicos muy entusiasmados y con muy buenas ideas. ¿Y hay alguna actividad ahora? Claro, debido a que hay una de las chicas que está en la Universidad de Medicina. Pitu Varela, un saludo para que ya... Un beso grande, Pitu, gracias. El 23, que es el sábado que viene, en la Facultad de Medicina, en Toschi, y la ruta ahí atrás del Automóvil Club, a partir de las 9 de la mañana, a partir de las 8 en la inscripción, a partir de las 9 de la mañana, se van a llevar a cabo las segundas jornadas sobre trata. Les voy... Estas se llaman Desnaturalizando lo Naturalizado. Sí, sí. De 8 a 9 es la presentación. Lo estamos viendo en cámara. A las 9, palabras de bienvenida a cargo de la Presidenta de la Fundación. A las 9 y 30 comienza el primer panel, Buenas prácticas en la asistencia a personas víctimas de trata con fines de explotación sexual, a cargo de la licenciada Clara Mercurio, que trabaja con esta problemática. Luego, otro panel, Consecuencias psicológicas en víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, a cargo de la licenciada Susana Moreno. Bueno, luego, después, 12 y media, volvemos a... No, de 12 y media a 13 y media. A 13 y 30 hay un receso. Comenzamos nuevamente 13 y 30. Y el panel 3 se trata de personas, experiencias y desafíos de las organizaciones de la sociedad civil, a cargo del señor Germán Bernales. Y luego, a las 15 horas, el cuarto panel, Enfoques sobre la prostitución, experiencias y buenas prácticas con el licenciado Pablo Gambero, que pertenece a la Fundación Irene, más allá que trabaja para la provincia de Neuquén. Esto es entrada libre y gratuita. Pueden asistir toda aquella persona que quiera asistir. No hay, a ver, no digo que lleven una niña de 10 años, pero sí a partir de los 13, 14 años pueden acercarse porque es muy interesante que comprendan y tomen conciencia de lo que es. Acabas de decir algo que es por ahí, a lo mejor, que pasó como desapercibido, pero bajó la edad de inicio sexual en Argentina. Sí. A los 14 años. ¿No? Exacto. Algunos antes, pero bueno. Bien, algunos antes. Entonces, entonces, por ahí es importante que las nenas, porque las nenas son las principales víctimas, sí, más allá de chicas como en el caso de María Sordedá, que creo que tenía 17, 18, ¿no? No, más grande, era 23, creo. 23. Bueno, las nenas hoy son las más vulnerables. Así que, al contrario, que vayan las nenas también, ¿no? Justamente, fuimos el fin de semana pasado y este fin de semana que pasó, es decir, el anterior y el pasado, fuimos a la Feria del Libro y llevamos folletería y entregamos folletería a todos los participantes y a todas las personas que iban. Y justamente apuntábamos, nos acercábamos a las mamás que estaban con chicas jovencitas y les decíamos, lleven a sus niñas porque tienen que escuchar lo que realmente está pasando. Y bueno, como esta es una entrada libre y gratuita, lo único que vamos a solicitar es que... Que traten, que vengan con la denuncia de un proxeneta. No, bueno, sí. Ahí está. Ojalá. 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 Ojalá sepan alguno, pero... Ojalá fantástico. Sí. Pero empezar a concienciar... Perdón, que empiecen a dar recompensa, ¿viste cuando desaparece? Que empiecen a dar recompensa al Estado, se recompensará la denuncia del proxeneta tal, estaría fantástico. Bueno, eh... ¿Por qué no? ¿A vos te parece cómico? Pero no. No, no, no tiene nada de cómico. No, 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 estaría fantástico. No sé si leyeron la nota en el diario de la mañana que sacó Pablo Montanaro, el periodista, sobre un rescate, el rescate fue hace mucho, una chica que hizo una denuncia, a su expareja, por haberla explotado sexualmente. Después de muchos años que ella pudo reconstituir su familia, se hicieron la ley, sí. Bueno, esa chica, nosotros la acompañamos... Un saludo a Pablo, porque junto con Javier son los que publicaron la nota mía sobre el tema, justamente de, no, creo que el tema de las edades de las nenas solteras en Neuquén, sí. Es muy comprometido con toda la problemática. Sí, realmente sí, dos periodistas que en la mañana, que deben ser chicos jóvenes, no los conozco personalmente, pero leo esos artículos y tratan... Jóvenes, no jovencitos. No sé, no los conozco. Pablo, no sé, tendrá 40, más no tiene, joven. Bueno, es un pibe, un pibe. Por eso, no jovencito, me refiero a no 20 y pico. Pero muy comprometido y bueno, y sacó esta nota porque es importante, porque fue el primer juicio que se llevó a cabo en Río Negro y Neuquén sobre trata. Fue condenado a cuatro años y seis meses. Sí, sí. Asistimos al juicio, nosotras. Bueno, ahora van a pelar, lógicamente, pero es el primer juicio que se llevó a cabo en la región, así que es muy importante. Y es un tema porque pasaron algunos años, ¿sí? Cinco. Cinco años. ¿Sabés qué más acordar? Esa mujer que durante 15 años buscó al asesino de su hijo y lo encontró y lo mandó en cana. ¿Viste cuántos años estuvo buscándolo? Hasta que lo encontró y lo identificó. 15 años buscándolo al asesino de su hijo. Es increíble. Sí, realmente me sacó el sombrero. Está muy bien porque aparte se sienten muy bien luego la persona que lo lleva a cabo, porque es como una devolución de libertad, ¿no? Es decir, ahora sí soy libre y puedo ser feliz. Y bueno, esto es lo que le pasó a esta joven, que está muy bien. No, más vale. Aparte que nosotros hemos hablado, el tema del síndrome de... Mejor dicho, lo que pasa con las chicas abusadas, en general se produce una decisión cuando son afectadas por una violación. Y empiezan, la mayoría empiezan a funcionar en automático. Hasta bloquean eso, ¿sí? Y luego tienen dificultades para tener parejas, dificultades somatizaciones. Hasta que por ahí en determinado momento, incluso en terapia se suele dar, bueno, se logra, se logra por ahí, se logra, no siempre, pero muchas veces sí, rescatar este recuerdo que está bloqueado, ¿sí? Esta capacidad, esta resiliencia que hay como para poder salir del tema. Y ahí es como que, bueno, comienzan a abordarlo el tema y a poder elaborarlo. Sí, a recuperarse de otra manera. Exactamente, porque si no queda ahí, es que queda ahí, quedás regulando, ¿no? Por eso es importante esto de no dejar las causas pendientes. Exactamente. Bueno, ella desde el principio, cuando logró escaparse, después de cinco años, lo denunció, el señor Cubillier, que lo voy a nombrar, y bueno, recién ahora fue llevado a juicio y, bueno, se lo condenó a cuatro años y seis meses. Y ella está muy bien, más allá de que ahora, lógicamente, él y su abogado van a apelar, y bueno, van a, tarda un tiempo hasta que se confirme la sentencia, ¿no? Creo que es así yo mucho de... Sí, porque ahora apareció ahora, ahora apareció ahora, la redundancia, apareció este artilugio, no artilugio, sino que es un tema legal, que si no hay una sentencia firme luego de la Cámara, entonces quedaron en libertad los asesinos del hijo de una persona muy querida en Neuquén, que es Galar, quedaron sueltos con este tecnicismo, que es el mismo tecnicismo con que soltaron a callejeros. El mismo, el mismo tecnicismo. Entonces ahora, ¿no? Por eso hay que tener cuidado con estas cuestiones, ¿no? Realmente, bueno, ya todo el mundo conoce mi postura, si por mí fuera cerraría abogacía y otras más durante 20 años, ¿no? Bueno, hacen falta todas las profesiones, lo importante es que se lleven a cabo honestamente y bien. Así que bueno, estas son las novedades, el mes que viene vamos a publicar nuestro primer libro, que en realidad no lo escribimos nosotros. Son todas las ponencias del primer congreso que se llevó a cabo el año pasado. Son compiladoras, está bien. Exactamente. Qué bueno. Porque son de distintas miradas y distintas áreas, hasta arte, y bueno, nos pidieron las personas que asistieron al congreso si se lo elevábamos, y bueno, era tan largo que dijimos, bueno, no vamos a hacer un libro, así que... ¿Esto es, me dijiste, la actividad? La actividad esta es este sábado que viene, en la Facultad de Medicina. La Facultad de Medicina, Toschi y La Ruta. Y La Ruta, bien. Atrás del Automóvil Club, a las 8 horas es acreditación, a las 9 comienza. En el aula 1. En el aula 1, esto no lo sabía. ¿Ahí funciona Medicina? Ahí funciona Medicina. Tiene dos sedes, al igual que Psicología, Medicina tiene dos sedes. Bien. Toschi es lo que era el galpón de... La avenida Toschi. Sí, pero Toschi no era un galpón de fruta, no era un grupo... Me parece, sí. Sí, pero la avenida Toschi es... Es la del Automóvil Club, es... Claro, es la entrada del Automóvil Club. Exactamente. Esa es la avenida Toschi. No, porque hay gente que por ahí no ubica... Es la continuación de Brentana del otro lado de la vía hacia la ruta. Hacia la ruta. Aquí hicieron toda una parte nueva, ahora en el medio, linda. No, eso es el Barrio Prieto. Vas a confundir más a la gente. No, la avenida que sale a la ruta. Ese es el Barrio Prieto, donde yo digo que Toschi es Manzanar. No confundas a la gente. Claro, claro, es otra calle. La que vos decís, yo sé cuál es, la que vos decís es otra calle. Ah, sí. Carolina, la pregunta que tengo para hacerte, que es una inquietud que surge en nuestra página en Facebook, es si este material que tenés aquí está digitalizado como para poder compartirlo. Porque te escuchaban y no alcanzaron a anotar. De todas maneras, yo te voy a dejar... Si lo van a subir al Face de ustedes... Nosotros subimos al Face la invitación. No subí al Face... No esto. Claro, así que desde ya te lo dejo. Uy, excelente. Bueno, entonces me ocupo yo de subirlo también, así como hago el blog, porque si bien accedieron a la imagen justamente de la actividad, me consultaban sobre esto. Ajá, sí, podés subirlo, por eso lo traje para dejárselo. Perfecto. Acuérdense, el sábado a las 9 de la mañana comenzamos. No sé cuántos lugares hay en esa aula, cuántas personas entran. Es un aula grande, son alrededor de 150 personas. Bueno, esperamos que vayan más. Sí, por supuesto, no tengo dudas de eso. ¿Hay inscripción o algo de eso? No, no, no. No, es libre de la actividad. Pero aparte de la invitación, la invitación también para, incluso ni siquiera para aquellas personas que pueden estar atravesadas o que hayan tenido algún pariente, no. Anda por las dudas. Es que hay que saber. O sea, hay que estar prevenido. Exactamente. Por las dudas, anda, porque es un tema que te tiene que, lo tenés que internalizar, porque le puede tocar a vos el día de mañana. Porque aparte la gente supone que a uno no le va a pasar y que no, no, nosotros no. Y tiene el mejor aliado. Todos los tratantes y los proxenistas tienen un mejor aliado que es el Facebook. El cual. Yo el otro día me enojé con algunas maestras, me decían, no, porque no podemos, un trabajo que hicimos con las profes que dieron el curso de recreación y de creatividad, no, porque no podemos subir fotos de los chicos. A ver, por favor, mirá el Facebook de la gente, todos los mamás y papás suben la foto de los nenes a Facebook. O sea, que es el mejor muestrario. Entonces, digo, no estás exento que un loco. Ah, mirá qué linda esa. Por eso digo, todo el mundo tiene que estar prevenido con esto. Lógicamente. Por eso justamente son estos talleres que estamos haciendo para los chicos más jóvenes, son de sexto y séptimo grado, chicos y chicas de esta zona oeste, donde nos acompañan estos compañeros de ustedes de la universidad. Sí, muy bueno, porque los chicos están interesados. Y es que justamente tienen que estar conscientes de lo que pasa. Hay algunos que no tenían ni idea de lo que quería decir. Trata, era tratar mal a alguien, decía. Sí, sí, buena mirada. Está bien. Está muy bien, ¿no? Pero qué es la trata, tratar mal a alguien. Está perfecta para los pibes. Y desde qué lugar, ¿no? Más vale. Entonces, bueno, esto es lo interesante. Pueden entrar... Y también romper justamente con eso de que lo que vos decías, hasta que no le pasa a uno... Berto Obrera. No nos movilizamos. Bollonuera. Claro, hay que romper un poquito con eso y lograr y involucrarnos más. Y ver de todas, saber de cuántas maneras se llega a que estas chicas sean prostituidas, ¿no? Que no es solamente, ay, yo a mi hija la cuido, entonces no la van a secuestrar. No, hay otras posibilidades. Está bueno. Y tienen que conocerlas y saber cómo actuar y qué hacer. Y por otro lado, le quería dar los números de la Fundación, por cualquier caso de necesidad o consulta, el teléfono de la Fundación es, bueno, 0 2 9 9 1 5 6 2 6 4 mil. De nuevo, 1 5 6 2 6 4 mil. 4 mil. Y el otro, hay otro que es 1 5 6 2 6 40 40. Ajá. ¿Sí? Bien. De todas maneras nos pueden escribir por mensaje privado por Facebook. Y otra cosa importante es que sepan que el número 145 es para cualquier, es un número nacional, gratuito de teléfono, es para cualquier urgencia, si bien también nosotros tenemos el teléfono celular todo el tiempo, ahora se lo dejé a este niño, afuera, el 145 es para cualquier denuncia anónima, tal vez que quieran hacer que uno sepa que pasa algo y no se anima, no. ¿Es el mismo que el de violencia? No. ¿145? Porque había, te acuerdas que no estaba implementado todavía el número. El de violencia es 144. ¿Se implementó ya? Hace... Bueno, porque había, te acuerdas que cuando lo sacaron, ¿no? Este, había dificultades, bueno, está bien. Esto es de trata, este teléfono es de trata. 145. 145. Las 24 horas del día. Las 24 horas. Y nosotros también estamos las 24 horas porque andamos con el teléfono prendido todo el tiempo porque también nos dedicamos a ayudar a todos los que puedan. Claro, muchas gracias por venir. Gracias a ustedes y los esperamos a todos el sábado. Por supuesto, nos vamos a ocupar, obviamente, por medio de las redes sociales, por medio del blog de psicología. Y seguro que la de la Jessy también, seguramente, que a lo mejor. Por supuesto, correcto. Comunicaremos todos, de eso no hay dudas. Haríamos la invitación masiva a todos los estudiantes. El viernes recordarlo. Bien, por supuesto. Muchas gracias por habernos invitado nuevamente. Carolina, miembro de la Fundación Irene, no podés hacer oídos sordos. Así que, porque te puede pasar a vos, no estamos exentos. Así que es importante. Esta parte es una actitud solidaria. Porque aparte vos vas a ir a aprender de estas cosas, porque el día de mañana a lo mejor le vas a una amiga, a una mamá, a una prima, a una tía. Entonces es bueno que vos sepas. Porque siempre el poder siniestro, como en este caso patológico, aprovecha con la desinformación, el aislamiento. Entonces cuanto más se blanquean estas cosas, cuanto más se habla, menos efecto tienen los tipos de poder llevar a cabo su cometido. Y Tony, le reitero a las chicas que estaban preguntando, en breve vamos a subir la información, el programa, en sí, de la jornada, a la página en Facebook de Psicomagüe Blog, a la página en Facebook del Grito del Silencio y también al blog. Al CIP también. Al CIP también. ¿Podés repetir la página del CIP? El Facebook del CIP. Sí, es CIP, C-I-P-S, CIP seguido Centro de Intervención Psicosocial. Perfecto, y por supuesto en Facebook de Fundación Irene que también pueden acceder a toda esta información. Y aparte la entrevista que le hicimos a Caro la vez pasada está subida a la página también de internet. Así que en todo el mundo se vio tu entrevista. Así es, por supuesto, y vamos a estar en la actividad cubriendo la jornada, así que bueno, nos vamos a estar bien. Bueno, nos vemos el sábado. Hacemos un alto en la huella, como decía Donatahualpa, que dejen de sonar los ejes de la carreta. Y vamos a la música en el Grito del Silencio hoy, martes, posterior al fin de Semana Larga. Si viviera San Martín, las cosas que diría. Si viviera San Martín. Ya venimos. Bueno, Barba, dame un albirome que te dejo los teléfonos. Bueno, ahora sí. De nuevo estoy de vuelta, después de la reosencia. ¿Te gusta esta canción? Igual que la calandria que sota el vindaval. Y traigo mil canciones. Bueno, ¿qué traes vos? ¿Qué tenemos? ¿Qué piola esto del sábado te dejó regulando, como se dice? Sí, la verdad que es muy interesante, aparte, bueno, tener la posibilidad de contar con el espacio y disfrutar de este tipo de cosas, conversaciones. Y aparte, sabiendo que es en un contexto de una actividad muy importante, en lo que a trata se refiere, y obviamente que incumbe a toda la comunidad. Así que esperemos que el sábado haya mucha gente, sea masiva la convocatoria. Es un tema todavía tabú. Es un tema tabú. ¿Qué perdiste? Mate, no. Ah, es un tema tabú. Como tabú es el tema que uno de los... Ahora comienza, ¿qué hora es? La 5 menos 5. Aquí comienza la libre asociación. Exactamente. Este segmento tan interesante. Tan interesante y tan escuchado, nos han dicho, el libre asociación. Bien, a ver, ¿con qué te puedo arrancar? Podemos, te puedo arrancar, querés tener un rato la cámara, así yo puedo leer tranquilo. Algo publicamos en el Facebook, hicimos una nota, porque salió un artículo en el... Sí, salió un artículo donde se pidió opinión a tres profesionales, psicólogos y psicopedagogas, sobre ese famoso video de una nena con tres o cuatro pibes que le llaman tener sexo. Sí, que circuló por todos lados. Yo lo tengo, ahí me llegó. Cuando lo vi con detenimiento, primero me dio mucha pena. Me dio mucha pena por la nena, porque es una nena, y por los pibes. Porque muchos de ellos estaban dados vueltas por el tema del chupio. Pero me llamó la atención que ninguno de los tres comentaristas profesionales que hicieron eso, se corrieron de la parte sexual. Enfocaron todo el tema del video al sexo. Y yo te lo digo así en chipoleño y neuquino básico. Si eso es sexo, mi tuje es canta por radio. Eso no, eso, viste, me parece que es resumirlo, llamarlo sexo. Entonces, quería compartir con vos este texto. Eso no es sexo, sino otro pedido de auxilio. Al ver las escenas que circularon por la red, eso no tiene nada que ver con sexo. Son chicos, casi niños, jugando a un como si, un fetiche. Le piden incluso a la nena, o hay una parte que le piden a la nena, que se comporte como si fuese una escena de película erótica. Pero ni los peores actores de la peor película pueden actuar tan mal. Ellos copian el mundo de la farándula y en un punto son iguales. La farándula con estos chicos, ¿en qué son iguales? En que necesitan llamar la atención. La diferencia, Claudio, es que la farándula viven de eso. Necesitan la difusión, tener presencia. Los chicos lo hacen para ser tenidos en cuenta. Son, como dice Robbie Rosler, que ahora el 20 de septiembre lo vamos a tener acá, dictando esta capacitación que hablábamos, para estudiantes de psicología, de medicina y para profesionales, y para estudiantes de ciencia y de educación en general. Son nativos digitales que si un día, un día llega a faltar la electricidad, yo también te comprende a vos, ¿no? Por la generación. Si un día se llega a apagar la luz en este país, yo no sé qué harían las nuevas generaciones que no saben qué hacer con un celular. No saben qué hacer, se mueren, se mueren. Como era nanofobia, era nano, no sé, había una, había, como dice Ivo, ¿viste el signo? ¿Lo viste? ¿Lo filmaste? Bien. Son nativos digitales, como decía, que si un día faltara electricidad, se cayeran todos los sistemas, no sabrían qué hacer. Usan la tecnología, incluso hasta para dañarse a sí mismos, porque lo que filmaron se dañan a sí mismos, porque son sujetos del escarnio, porque dentro de la broma, mamados como estaban o tocados por la falopa, no lo sé, la manera como actuaban, parecía que sí, una vez que tomás conciencia de lo que hicieron, lo debes estar lamentando. Vos fíjate que a mayor aparatología, más aislados están. Hay que mirar la calle, mirá la calle nomás, dos nenas caminando, dos pibes caminando, uno con un celular, otro con otro, ¿viste? No se hablan, están con el celular. Está a la vista, se ve, sí. Ahora, filmaron sus propias miserias. Filmaron sus propias miserias. En vez de retratar las miserias de acá, de la zona, Chipoleti, por ejemplo, como puede ser la contaminación de la isla Jordán, la pestilencia del canal de los milicos, lo de la papelera, no, no hicieron eso. No hicieron lo que hizo, ¿te suena César González? Este chico de la villa, Carlos Gardel. Este chico filmó una película el año pasado, donde retrata las miserias de la villa, la vida de los pibes villeros, basados en su propia vida. Un pibe villero, director de cine. Eso es filmar. No filmar las propias miserias como hicieron estos chicos. Este muchacho, si lo quieren ver, vayan, está en página 12, sale la nota, pero si no, vayan a YouTube o al Google y busquen. César González, este chico de la villa Carlos Gardel, donde aparecen las cosas más terribles en el diario todos los días. Es una de las más bravas. Bueno, vos fijate que este chico en la película Diagnóstico Esperanza, donde refleja la propia vida villera, te decía, estos chicos prefirieron continuar en un círculo de llamar la atención por sus carencias y ausencia de rumbo, que sólo pueden mitigar parcialmente con el alcohol y las drogas. Estos chicos que filmaron este video, que encima no lo pueden llamar ni erótico, piden a gritos con tensión y límites a los adultos. Piden atención y límites a los adultos. Pero ¿sabe cuál es el problema, Claudio? Que como decía Freud, este es un mundo de adolescentes. Entonces es muy complicado para los pibes y las pibas que un adulto ponga límites con sólo mirar los programas de televisión. Cómo discuten los políticos. Eso no es de adultos. Entonces, estos chicos, yo creo que sería, me parece un título que no corresponde decir que este es un video erótico. No, no, para nada. Es simplemente un llamado más, un pedido de auxilio. Un pedido de auxilio, ¿sí? Sí, y yo lo que pensaba, y hoy se lo comentaba también a Pamela, es dos cosas. Primero, un mensaje para quienes optan por, bueno, por filmarse. Si te vas a filmar teniendo relaciones, fíjate con qué pelo duro lo haces. Sí, sí, obvio. Sí, porque si no pasan cosas como estas que después terminan, no siempre, pero en muchas oportunidades ha terminado mal. O sea, hay casos, hay historias muy conocidas en el país y en el mundo. Sí. Y la otra es, me acordaba de lo que vos decís siempre con esto de la subespecie del hombre. Ah, sub, sí. Y, digamos, el video también lo vi, también tengo repudio totalmente a aquellos ignorantes y a aquellas ignorantes que ayudan y contribuyen a viralizar este video. ¿Sí? Y, ojo, entre esas personas, entre esos, o esas ignorantes, hay amigos míos. Sí, a mí. Que son los que nos, o son los que me hicieron llegar el video para que yo lo viera, lo tomaron incluso como algo, ¿viste? Estoy seguro que vos hiciste lo mismo que hice yo. Yo cuando lo vi el video que me llegó, quedó en mí. Es más, hay gente que me preguntó, che, a ver, no. Pero, no, no, pero por supuesto, aparte me di, me di el gusto de, obviamente, publicarlo y de decírselo a mis amigos. Sí, sí. ¿Sí? Por más de que se enojaron, pero no te lo tomés así, no, porque realmente es peligroso. Sí, a ver, uno ya es grande. Me acordaba, Tony, me acordaba lo de la subespecie, yo veía a esos chicos. Sí. No a la nena, voy a sacar de foco a la nena. A mí la nena me dio una pena. Bueno, yo la voy a sacar de foco, me voy a concentrar en lo... Lamentablemente, cada vez somos más, este, ¿cómo decirlo? No sé si es primitivo, se la... Sí, estaba buscando una palabra que no sea. Más boludo, decís, vos sos muy... Bueno, pero estos pibes también, por eso es que yo no corro, porque la nena, la nena, cuando vos fijaste que hay una parte donde le dicen que se mueva, como, viste, la chica está sentada arriba, entonces, que se mueva, eso no puede ser ninguna escena erótica. No, no, no. O sea, es patético, es patético. Bueno, pero ahí te demuestra que ahí no hay sexo. Es otra cosa el sexo, porque más... A ver, una cosa es sexo y otra cosa es sexo con amor y otra cosa es, no sé, fetiche, la mar en coche. Bueno, todos tenemos sexo por tener sexo. Me incluyo entre lo que nos hemos filmado con alguna relación y después la miramos, porque la mujer es muy curiosa. A ver, porque yo nunca puedo ver esto, cómo es. Es muy común esa frase en las mujeres que te digan, a ver, porque ustedes pueden ver y yo no. Bárbaro. ¿Y después qué haces? O sea, queda en ese momento y después se borra. O cuando vos tenés a alguien de una gran confianza, un gran afecto, ¿no es cierto? Pero, vuelvo a repetir, que estos son los efectos de la falopa, muchas veces, y del alcohol. Sí, pero no me atrevería. Pero también tiene que ver... Había alcohol, había alcohol. Sí, pero también tiene que ver, insisto, estos chicos, viste que esta parte donde yo pongo, estos chicos copian, pero mal copian. Yo soy tan enemigo de las masas, vos sabés que a mí es una cosa que me saca, el tema de las masas, que copian y tienen una identidad distinta. Bueno, ahí había un concurso real en masa, por decir así. A ver, entraban, salían, a ver, pero aparte, vos veías el nivel, incluso hasta como hablaban los pibes, de un nivel cultural, que eso es lo que hoy también lo quería asociar con esto de la patria panelista. Porque todo el mundo, lo que me llama la atención es que en este artículo, precisamente, no hayan hecho esta mirada. Personas que se suponen son profesionales y que entienden del tema. Pero esto lo quiero relacionar con esto de la patria panelista. ¿Qué es? ¿Querés tener un poco más la cámara? No. ¿Qué es lo que el gran revuelo que se armó con la nata con respecto al tema de Florencia de la Vez? Que después pidió disculpas con respecto a enlodar su rol de madre. Cosa que dijo, está perfecto porque se metió la pata en cuanto a que mamá y papá no es cualquiera. Por parir, vos no sos mamá o papá. por ser biológico. Es un rol. Exactamente. Lo hablamos en algunas oportunidades. Y él lo reconoció. Él lo reconoció. Ahora, él sigue insistiendo de que no es una mujer. Bien. Es su tema. Ahora, muchas veces, esto genera discusiones con respecto a la libre opinión. Entonces, uno que vivió el tema de la libre opinión en la época del proceso. Yo ya te dije, yo dejo hablar hasta Videla y después lo destruyo con ideas. Porque en la época negra de la humanidad y del proceso hay lugares hoy en el mundo que no se puede opinar. Vos dejá que hable todo el mundo. Después lo reventás con la idea porque es la mejor la mejor batalla y guerra ganada. Destruirlo con ideas. Entonces, después la nata también planteó. Él sigue, él dice, es travesti. Vos te acordás cuando hicimos un reportaje a Florencia. Dice, yo soy travesti. Yo soy travesti, dijo. Bárbaro. Muy bien. ¿Cuál es el tema? Y también es bueno esto de sacar género ahí en la libreta, en el documento. ¿Para qué? Entonces, ayer mostraron un documento en Alemania. No dice género, el nombre de la persona nada más. Está fantástico. Ahora, ¿por qué lo asocio con lo que decía la nata? Vamos a tomar esto, la patria movilera, perdón, la patria panelista. Porque vos ves cada programa donde chicas que eran o botineras o modelos, venidas a periodistas a hablar. Yo el otro día estaba escuchando en un programa de radio acá en la zona. No voy a identificarlo porque realmente, viste, chicas que son locutoras que a lo mejor le dieron el carné del ICER, ¿no? del locutor. entonces una estaba hablando en radio en radio en radio de la red estaban hablando de vaca muerta o estaban leyendo información, ni siquiera saben de qué se trata. Para ser periodista tenía que tener formación, pero no una formación universitaria. Un chico que sale hoy con 23 años de la carrera de medios no tiene una formación total como para poder tocar determinados temas. Tiene que pasar muchos años, tiene que tener cultura general y eso te lo da los años y la lectura y las vivencias. Entonces, yo en eso coincido con la nata, la patria panelista. Todo el mundo opina de todo. Si lo invitamos a un psicólogo, tenemos que saber algo de psicología, voy yo. Si invitamos a un filósofo, tenemos que saber algo de filosofía. ¿Esto es así? Bueno, esto es la patria panelista, realmente, con esto coincido con el gordo. Y después, si querés, tenemos otros temas más. ¿Viste que te prometí que te iba a traer agua milagrosa? ¿Te acuerdas? Sí, sí, sí. Nos estamos adelantando al tiempo. Estoy teniendo miedo de estas premoniciones. Bueno, después, por ahí, en el recreo, después, recreo, mira vos, después que volvamos del recreo. Para que toque el timbre. Sí, que toque el timbre, venimos con este tema. Comandante, Ivo, vamos a la música. Y ya venimos. Estamos de nuevo en estas rutas del camino, en estas rutas. ¿Qué tema, eh? La cantidad de muertos. ayer salió, no sé si viste el diario, salió, eh, una pareja, había tomado un camino hacia Chosmalal, por Catría, y algo por el estilo, hizo un recorrido de 50 kilómetros por tierra. Eh, se murió la señora y el, y uno de los hijos, creo. Sí, y él está grabando. Sí. Andan sin cinturón, Claudio. A ver, ¿son boludos o se hacen? Pero, mirá la cronología de los últimos diez días de los accidentes en la zona. La mayoría no lleva el cinturón puesto. Y es muy común que, bueno, si es que lo llevan el cinturón, atrás no se lo ponen. Es muy común eso. Ah, yo soy. Parece que el único, digamos, que corre riesgos en un accidente son los dos de adelante, conductor y acompañante. Sí. Si vas atrás también tenés que usar. Sí. Pero es que es común no... Pero se están muriendo. Sí, muchos accidentes. Se están muriendo por no usar los vuelcos, sobre todo. Y esto también tiene que ver con el medio pelo. Esto forma parte del medio pelo. Porque don Arturo Jauretche que nació el 13 de noviembre de 1901 en Lincoln, en la provincia de Buenos Aires. Excuse me, perdón, sorry. Se me metió un pedacito de hierba en uno de los conductos. Este hombre fue un gran analizador desde una mirada también crítica y estuvo vinculado a distintas distracciones. Pero siempre a Jauretche se lo asocia junto con Scalabrini Ortiz y otros más se lo asocia como lo nacional, lo popular. Primero vamos a ponernos en contexto, como decimos que nos gusta decir a nosotros, ¿sí? Don Arturo Jauretche fue durante toda su vida un permanente cuestionador de la clase dominante de sus hábitos y su política de alianzas con el modelo económico de Inglaterra y Estados Unidos. ¿Sí? recordemos nació en 1901 en resumen fue el hacedor de un pensamiento nacional que difundió e hizo trascender en otros. Arturo Jauretche es uno de los pilares del pensamiento nacional argentino. Este escritor de vibrante palabra y análisis provenía de una exisión crítica del partido radical. Bueno, la mayoría vienen todos escindidos del partido radical. El peronismo nació del radicalismo. A partir del cual constituyeron el grupo Forja que lo ha sentido nombrar el grupo Forja Forja significa fuerza de orientación radical de la joven argentina. Otra decisión por ejemplo la hizo Frondisi con la Ucre la Unión Cívica Radical Intransigente. ¿Sí? Frondisi uno de los grandes presidentes que tuvo la República Argentina. Muchos lo critican con el tema de los contratos petroleros. Menos más que no está vivo porque hoy si hoy viviera San Martín Belgrano el Che sabés que no queda uno Claudio. En el 58 cuando asume Frondisi en mi ex provincia en tu provincia asume uno de los más grandes gobernadores que tuvo la provincia de Rionero Edgardo Castelo ¿Sí? En Buenos Aires Alende los más grandes gobernadores que se conocen en la historia argentina asumieron en el 58 Castelo era amigo de mi viejo los radicales lo odiaban lo boicotearon encima nació en Viedma el tipo en Viedma abogado tuvo 10 absolutos en su carrera ¿Sabías lo que es eso? 10 absolutos el secundario la universidad todo 10 y será Castelo las obras que conocemos en la provincia son diseñadas en la época de él el IDEBI en el Instituto de Desarrollo del Valle Inferior del Río Negro en Viedma diseño de él el canal Pumona San Antonio diseño de él el puerto de San Antonio diseño de él el canal todavía le falta una parte porque trabaja por desnivel el agua para poder vos sabías que durante 80 90 años se le llevaba agua en el tren todos los días desde Viedma a San Antonio por eso es tan seco Soa Solway diseño de él todo todo eso es la obra de Castelo y por qué no se le tiene porque la mayoría de los gobernadores posteriores nacieron en roca en esa ciudad que vos tanto querés que yo mucho no me agrada nacieron todos en roca entonces nadie nadie se acuerda de Castelo están todos peleándose ahora como cuervos después de la muerte de Soria están todos peleándose como cuervos y ninguno le llega a la altura del zapato del talón del zapato a Castelo ninguno ninguno desde que él murió por eso que nadie lo recuerda le pusieron ahí de caridad el nombre del aeropuerto en Viedma Castelo bueno en el año 58 entonces esta es otra de las decisiones que se hizo que fue la UG la Forja estamos hablándonos en el contexto de lo que se llama la década infame viste del 20 del 30 al 30 40 que hasta los muertos votaban ¿sí? donde la gente por ahí la época recordada justamente por eso sí la década infame por supuesto donde aparecían incluso los registros con los nombres pobres mujeres le ponían por ejemplo fiesta cívica González existen esos nombres pobre gente era toda una cosa por favor bueno en los años de la década infame este fue un grupo de choque intelectual choque intelectual que estuvo integrado además por otras lúcidas mentes que como él se preocupaban por el estado general del país la mayoría de aquellos forjistas estaba indignada al ver una argentina de rodillas frente al poder extranjero inglés sobre todo y señalaban severas críticas al gobierno de Agustín Pejusto al ignominioso pacto Roca-Runciman al que justamente Arturo Jauretche definió como el estatuto legal del coloniaje recordá también en esa época Lisando de la Torre el famoso que se llamaba el famoso tribuno por su oratoria la película el senado asesinato en el senado de la nación que interpreta Pepe Soriano un tipo que defendió justamente el entongue el entongue de los frigoríficos con los ingleses y a la deplorable situación que se veían reducidos los más humildes los trabajadores argentinos este era el grupo Forja no fue casualidad que Forja se disolviese en 1945 ¿por qué se disolvió en 1945? ¿qué aparece en el 45? ¿qué surge en Argentina? Perón ¿sí? Perón fue plebiscitado y los forjistas decidieron ese mismo año del 45 que dado que sus reclamos lo que les dio motivo a su nacimiento se empezaban a cumplir Forja había logrado su cometido la lucha contra combatiendo al capital después van a analizar si se combatió al capital o no no obstante la Argentina tilinga esas palabras tilinga esos tilingos marca registrada de don Arturo la Argentina cipaya los cipayos ¿sí? la Argentina de los intelectuales amaestrados que me escuchás intelectuales amaestrados amaestrados claro si parece que están todos de la misma mano Nietzsche Sartre están todos de la misma mano ingenieros intelectuales amaestrados sí está fantástico y lo de los tilingos ¿qué es tilingo? el tilingo es un alien que no sirve para nada un tilingo un ni no sirve no deja porque si por lo menos vos dejaras enemigos bueno significa de que algo valiste pero un tilingo es un tibio un tibio ¿viste que publiqué el otro día de las perdices que vuelan bajo? no pueden volar hace mucho ruido pero vuelan bajito bueno los tilingos vos imaginate un intelectual amaestrado y encima neutral o sea que no qué peligro no más vale sí o que te amaestre a alguien tendencioso esa es la otra parte entonces él habla de la Argentina cipaya de los intelectuales amaestrados la de los figurones y los académicos de los dueños del poder ¿cómo era? chan ¿no? que hacía Ivo ponía el el chan-chan esos perdón no esos tan alejados de la idea de la emancipación nacional sí tan divorciados de la realidad del país haría decir don Arturo ¿sí? el propio Jauretche aclara en su advertencia preliminar donde dice que es el medio pelo ¿qué es el medio pelo? dice por razones obvias no se da en la alta clase porteña que es el objeto de la imitación ¿viste? tampoco en los trabajadores ni en el grueso de la clase media mira vos que la gente cree que el medio pelo es la clase poderosa o los trabajadores ni en el grueso de la clase media en realidad por lo general el término medio pelo es peyorativo y se lo utiliza contra todo lo que es malo de baja calidad trucho trucho el equívoco se produce en el ambiguo perfil de una burguesía en ascenso y en sectores ya desclasados de la alta sociedad los aspirantes a pequeños burgueses diríamos es el medio pelo aspirantes a pequeños burgueses que tienen un discurso progre pero veranean en Miami discuten el salario docente y se van a Disney World ese es el medio pelo que decía Jauretche Jauretche vuelve a decirlo y con mayor claridad el medio pelo procede de dos vertientes los primos pobres de la alta clase y los enriquecidos recientes también conocidos no sé si será de él los piojos resucitados ese es el medio pelo ¿sí? que de Yépol también habla de esto de la Biblia del Calefón esos dos grupos tienen un problema y es que perteneciendo a un sector social específico piensan y se comportan como si estuvieran ubicados en otro a ver ¿cómo lo puedo decir en términos delicados? aquellos que defecan más arriba del inodoro bien porque estamos en horario de protección a las ideas fuertes perdón el menor es la situación forzada de quien trata de aparentar un estatus superior al que en realidad posee dice don Arturo este es el medio pelo no deja de ser un fetiche es el como si cuando yo a veces le digo viste por ahí en privado a mis amigas o voy a un lugar no mira esto no se puede decir bueno vos me has escuchado cuando alguno critica los modos o algunas cosas viste yo por abajo digo que te haces el fino si comés los fideos con los dedos si te vieran comiendo choripán que se te chorrea el jugo sobre la ropa bueno que aparentan una cosa bueno Cristo sabe que los denominaba sepulcros blanqueados o los que van a misa los domingos van a confesarse y los lunes siguen cagando gente si cosas fuertes las que si Galasso este escritor también pensador destaca que con el medio pelo en la sociedad argentina esto fue escrito en 1966 en medio pelo ofreció una sociología con estaño sociología con estaño que es esto sociología un conoce ¿sabe lo que se llama estaño? si 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 expliquemoslo a la gente porque por ahí no lo saben las nuevas generaciones por eso yo te dije por favor anda a las cuartetas anda a las cuartetas te dije anda a ver anda si 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 bueno en las cuartetas arriba los vendrían a ser los mostradores en los bares eran este y en otros lugares también de metal si como un estaño y otros bien algunos si si conservan eso bien sociología significa una sociología de la calle si mi viejo era muy amante a mi me jodió desde ese lugar mi viejo porque él siempre denostó mucho la escuela él le daba más valor a la universidad de la calle es un tema viste esas matrices después te pesan en el largo del tiempo es cierto que uno aprende después mucho más en la calle que en la escuela a veces la escuela de forma te pone en línea como bien esta sociología con estaño más veraz que la aportada por los sociólogos del sistema dice Jauret perdón Galazo nunca la intocable clase media se había visto tan desnuda interpelada y cuestionada imaginate en los 60 él cuestionaba la clase dominante de la clase media que es la que se pone más histérica cuando le tocan el bolsillo la que es la que te volteó un gobierno que es la que salió para derrotar a De la Rúa que es la que saltó para voltear la frondicia etcétera etcétera en 1968 vio la luz el manual de sonceras argentinas ese es otro manual de sonceras argentinas una lección de iconoclastia que bucea en las profundidades de la historia Jauretche le moja la oreja a Sarmiento y sostiene que no hay soncera mayor que la dicotomía civilización o barbarie la madre que las parió a todas las sonceras dice Jauretche ahora bien ahora vamos a definir que es iconoclasta porque no todo el mundo tiene el por qué saber que es iconoclasta pero esto detengámonos un poco acá civilización o barbarie que es también el mal de nuestros días o sos de boca o sos de river o sos K o no sos K y mirá cómo nos va porque con esto de que sos K o no sos K nos están K esa es la realidad y lo dice el Martín Fierro si nos peleamos entre hermanos nos devoran los de afuera bueno Jauretche va a decir las disputas de la izquierda argentina son como los perros de los mataderos se pelean por las hachuras mientras el abastecedor se lleva la vaca claro o el lomo se come el lomo bueno exactamente mientras nos peleamos vos fijate ¿no? porque a ver Sarmiento trajo las maestras inglesas o yanquis no me acuerdo y automáticamente fundó mil escuelas dejémonos de joder si también dijo matenlo porque sangre de gaucho y le quiso dar la patagonia al chileno todo lo que vos quieras decime quien resiste un análisis en la historia argentina cada uno tiene un expediente ¿si? diría el filósofo argentino Ventura cada uno tiene cada uno tiene un expediente entonces tomemos de Sarmiento que trajo la educación que trajo las escuelas ahora no es alpargatas o libros eso fue lo que planteó Sarmiento y lo que está planteando justamente Jauretche en esto de las onceras la que parió todas las onceras es civilización o barbarie porque justamente lo que planteaba también Sarmiento mate lo total de sangre de gauchos ese es el tema bien a ver ¿nosos qué decimos? gauchos sí ¿y por qué no un gaucho? yo conozco gauchos que tienen boleadoras de nylon charango electrónico y la foto de Sandro en la pared ¿cuál es el problema? y sigue siendo gaucho y va con el arreo y la transhumancia en la veranada invernada en Neuquén hacia el norte a los pastos altos en verano y bajan a los pastos duros en invierno ¿por qué no puede haber un paisano que use Nike? de hecho usan las veo los veo yo que viajo siempre a Chosmalal bueno pero acá decían no matenlos está bien es una soncera más vale que sí pero rescatemos lo bueno de Sarmiento trajo las escuelas trajo las escuelas Belgrano y la bandera era sí la bandera en homenaje a los señores de España en los Borbones la bandera celeste y blanca que era el escudo de sus señores españoles ¿cuál es el tema? trajo la bandera y San Martín hablaba oye oye pues coño que me has dicho tú con tonada española ¿y cuál es el problema? y se formó también como parte del ejército de Napoleón creo estuvo cuando era joven también San Martín ¿cuál es el problema? es San Martín vos viste la proclama de San Martín vos podés fijate vos hasta a qué grado estamos sacamos la proclama que él hizo antes de pelear en la batalla de Chacabuco donde pone textual es preferible que andemos en pelotas dice San Martín muy bueno pero más vale por eso digo que si muchos de estos tipos y mujeres vivieran un día te voy a contar vamos a poner un día la historia de Emanuel al amante de Bolívar las cartas que le manda a su ex marido le manda una que es mire usted es muy buena usted me obligaron a casarme con usted yo era muy joven me vendieron usted es un hombre respetable usted es un hombre admirable pero sabe que él es Bolívar lo mató y se fue a pelear con Bolívar el amor de Bolívar Manuela o acá la Pasto Verde que le hicieron el homenaje como en la canción que dice le duelen que diga que el querido Neuquino te olvidó ¿por qué? porque la mujer se acostaba con los soldados y menos mal menos mal y peleaba a la par de ellos por eso la canción de Marcelo Verbel dice eso porque le duele que digan que el querido Neuquino te olvidó bueno estas son las onceras que habla precisamente don Arturo Jauretch que es un iconoclasta creo que faltaba esta definición en el lenguaje coloquial se utiliza también para referirse a aquellas personas que van a contracorriente ¿te suena eso? Sí ¿te gusta? Lo siento muy cerca y cuyo comportamiento es contrario a los ideales normas modelos estatutos de la sociedad actual o a la autoridad de maestros dentro de esta sin que implique una connotación negativa de su figura Ok voy a dejarlo de fachinza un maldito de un lado y a partir de ahora Eso fachinza era mi viejo Bueno son las 6 ya ¿no? Sí tenemos que acá no hacemos como en otras radios que se vende la transición entre un programa y otro tendríamos que hacerlo con Nico Paredes la transición Majul con Fantino 40 minutos en la transición y la venden medio escalofrío la venden la venden no existe la libertad de prensa tan solo es una máscara de la libertad de empresa es así obvio es libertad de empresa por eso que estas radios populares son peligrosas porque no hay intereses de por medio ni ninguna ideología que venga de arriba que te diga lo que tenés que decir Jauretche va a decir también los intelectuales argentinos los intelectuales argentinos suben al caballo por la izquierda y bajan por la derecha Ah bueno eso se llamaba antes a los psicobolches sabías vos los psicobolches eran esa característica hablan con la izquierda y actúan con la derecha quiero como cierre si te parece como cierre rescatar lo que dije al principio el gobierno quiere implementar la ley de abastecimiento se intentó en el 73 donde los obreros tenían un 30 o un 40% de las ganancias en las empresas alucinante alucinante ahora también se pasaron de mambo como todo en este país se pasan de mambo nunca hay un equilibrio yo creo de que los grandes beneficiados en esta en estos últimos tiempos han sido los empresarios vuelvo a repetir en Estados Unidos en Europa las ganancias de las empresas se miden un 1 o un 2% Claudio acá hay que agregarle a veces no sé un 0 un 20 un 30 un 40% ganan ¿cuánto gana Movistar? entonces es lo que hablábamos recién hablando de Jauret hablando de Jauret yo estoy de acuerdo con el gobierno que implemente esto siempre y cuando lo regule para que no hayan excesos que lo regule y quiero ver que le metan mano a las ganancias de Movistar y a la de las petroleras y a la de las multinacionales solamente dos o tres multinacionales son las que acaparan los alimentos en la Argentina quiero ver que le metan mano a Monsanto porque salió un artículo en el Río Negro sobre la desertización en nuestros suelos pero el ingeniero nos dijo de que la mayor parte de la erosión es antrópica producida por el ser humano y el INTA estuvo muy entongado siempre con los laboratorios y los agroquímicos porque ahora entra a la Argentina además de Monsanto la Down Chemical Down Chemical ¿sabe por qué te suena? porque fue la que creó entre otras cosas el famoso herbicida 245T que se le tiraba a los vietnamitas para poder desfoliar la selva en Vietnam ¿sí? la Down Chemical entonces también quiero un control sobre esas empresas y ahí sí estoy de acuerdo estoy de acuerdo en principio desde lo general como la ley de medios estoy de acuerdo en general con esto pero también quiero regulaciones para que no pasen las cuestiones que tienen que ver con exceso es importante así que vamos a dejarlo por acá ¿te parece? llegó Nicolás Paredes la criatura del rock vamos a hacer la transición Nico Paredes Nico Paredes vamos a hacer la transición de saludos sí, sí vení vení vamos a inaugurar vamos a inaugurar la sección y después haces un corte y seguís no hay problema pero vamos a hacer la transición para saludar a nuestro amigo Nico Paredes el señor rock la voz del rock la voz del rock y agradecidos por supuesto a toda la gente que ha estado escuchándonos que nos manda mensajes con gran cariño con gran cariño vamos a vamos a darle el pase a nuestro compañero de trabajo Nico Paredes ¿cómo anda Nico? bien, bien perfecto comenzando la semana bueno, contento de verlo a ustedes es como que uno por ahí se nota medio abrigado o desabrigado según la época ¿no? bueno, anunciaron veranito claro, este veranito realmente que nos ha traído trajo como cierto destape por ahí durante este fin de semana pero a la vez todo el mundo con la campera en la mano ya digamos con la primavera que se anuncia la gente por ahí de mucho mejor humor caminando más suelta bueno, por eso la gente que tiene cálidos ambientes son más vivaces claro como los brasileros ¿sí? y nosotros que estamos en el frío somos más opacos más grises más metidos para adentro sí también influye el clima patagónico es así por eso es a gran contraste entre la gente que vino por ejemplo de Buenos Aires o de otros lugares las culturas con los neuquinos o rionegrinos ¿sí? este gran choque que hubo ¿vos sos nacido de acá? Nick claro ¿vos sos Nick? sí, sí, sí nací en Neuquén y a los tres días me vine a vivir acá ah, mirá vos es como que una anécdota lo de Neuquén mirá vos y yo hice toda mi infancia en Río Negro y después me fui a bueno, a otros lugares y después recalé a Neuquén bueno te damos la mejor de las ondas para tu excelente programa y estamos inaugurando en esta radio la transición entre un programa y otro ¿qué tal? siempre, viste alguien tiene que dar la primera esto de agruparse que nos juntemos más vale es más bueno, ¿qué tal en el programa? ¿es que venían hablando yo por ahí? de Jauret yo estoy hablando del medio pelo argentino ah, bien y de las peleas y los rockeros tienen que vender sus programas o sus conciertos al Estado hay todo un debate sobre eso pero la convocatoria para los que hacemos programas nosotros tenemos en Neuquén como no podía ser de otra manera tenemos un horno de barro que entra 20 kilos de asado ah, bien y tenemos un disco gigante un hornito y un disco que de medio pelo no tiene nada de medio pelo no tiene nada que es lo que hablamos a todo pelo a todo pelo o sea que lo podíamos hacer con la gente que hace los programas de la radio los compañeros operadores el tema ¿con qué lo llenamos? ¿con quién? claro lo vemos ahí los que hacemos los programas en la radio y después vemos si invitamos al director sí, sí, sí no, pues la patronal no, ¿qué patronal? acá no hay patronal empleado pero bueno más vale así conocemos a la señora de Franco a su bebé pero podíamos juntarnos todos estaría bueno porque si no esto de periodismo social y la radio comunitaria sería trucho si no, ¿no? claro los días el lunes la día de la mañana creo que somos varios por ahí a Ivo no sé vamos a ver si lo invitamos muy chico no, lo que pasa es que si invitás a Ivo no podés invitar a chicas porque es el terror de Chipone no viene Ivo no viene ni Cristina ni la Pame ni el caro no, ahí ya nos cortan el chorro sí, Nico buen programa, ¿sí? bueno, buen programa para ustedes bueno, la verdad gracias que ha sido que ha sido la verdad muy placentero pero esto también está bueno esto de hablar también del medio pelo argentino ¿en el rock? decís vos ¿asociarlo en el rock? en el rock hay de todo yo creo que en el rock está la expresión de los marginales por un lado y de los o sea de los que están out y de los que están re in ¿viste? re adentro del sistema agrupaciones como Tambiónica Soda Stereo que fueron catalogados de aquellos chetos caretas por un tal Luca Prodan bueno vos viste que por ejemplo ¿cómo se llama? Papo tenía denostaba permanentemente a su géneris ¿te acordás? tal cual los detestaba Papo yo vi reportajes por el origen de clase media sí pero más que nada decían que no hacía rock a ver desde un lugar por ahí algunas canciones sí yo escucho a los auténticos decadentes y para mí eso no es rock es música por ahí no es rock creo no es el matador eso para mí no es rock no sé si estoy equivocado vos si no es una es una es una en realidad el rock ha tomado todo como el tango también tomó del tango tomó de la cumbia Nico ¿quién cumpliría 69 años hoy? ¿quién cumpliría 69 años? el único tipo aceptado por los coquedos que han tomado cosas del rock también bueno fue el primero fue el primero el que trajo Sandro Sandro hoy cumpliría 69 años ¿sabes qué se me imaginaba? ayer estábamos ayer la semana pasada estábamos hablando el jueves concretamente miércoles jueves de por qué en el ámbito del rock no se reconoció digamos aquella corriente que formaba parte del club del clan Sandro y los de fuego y el club del clan claro con el twist con la industria argentina industria nacional industria nacional yo te conté que estuvo el día que se elaboró Catunga todos esos grupos que hacían rock en su momento en los 60 viste ya na 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 viste pa 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 viste pa 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 también hicieron los mites eso zapatos rock ese tipo de temas que eran rock pero por qué no fueron reconocidos como rock Sandro introdujo el rock Sandro y los de fuego claro Sandro y los de fuego por favor aparte le hicieron los rockeros un homenaje un disco que se llama homenaje a Sandro un tributo a Sandro con dividido con toda la aparte vos analizá las letras de las canciones de Sandro y analizá las canciones la canción por ejemplo cuando hablamos siempre te acuerdas Claudio cuando hablamos muchas veces de proyectos de vida hay una canción de Sandro que dice cuando un hombre pierde todas sus ilusiones cuando un hombre deja sonreír es un hombre que ya no tiene más ganas de no tener proyectos es un hombre sin ganas de vivir a ver tiene unas letras Sandro fuera de joda y a la vez como actor comprometido con el círculo de actores comprometido como músico y le encantaba con a mí las gorditas alucinante alucinante si yo tenía las nenas las nenas y las nenas che bueno vamos a hacer una pausa para que vos puedas acomodarte bueno hacemos el comienzo de la cortina del programa claro y después ahí ponemos antes de irme me quedo son dos segundos que me quedo para escuchar el bueno son dos segundos ¿cómo es? sí me encanta me encanta ¿cómo es? ¿buenas buenas? ¿cómo es? buenas 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 alucinante buenas nos vemos gente hasta el jueves que viene sigue Nico hasta luego ahí vamos cuánto conocimiento rock hay acá hay